Ay mi vida, como sufro, hoy mi cama, hoy mi cama esta vacía, regresa, pídale mi vida Y aquí esta, hermandad merideña, con sentimiento Solo recuerdos quedan, de aquella noche, en que nos conocimos Solo recuerdos quedan, de aquel amor, que en un tiempo vivimos No pude comprender, cual fue la situación, yo no te di motivo Ahora que te vas, pues no te detendré, y sigue tu camino Ahora que te vas, pues no te detendré, y sigue tu camino Jamás te olvidaré, te extraño más que ayer Me voy a enloquecer, si no te vuelvo a ver, regresa corazón Solitario en mi cuarto, mirando tu retrato Me he quedado dormido, y contigo he soñado Pero al despertar, lo que sentí, fue la cama vacía Regresa corazón, mira que te extraño tanto Y mi cama, y mi cama, así lo dice el sentimiento Solo recuerdos quedan, de aquella noche, en que nos conocimos Solo recuerdos quedan, de aquel amor, que en un tiempo vivimos No pude comprender, cual fue la situación, yo no te di motivo Ahora que te vas, pues no te detendré, y sigue tu camino Ahora que te vas, pues no te detendré, y sigue tu camino Jamás te olvidaré, te extraño más que ayer Me voy a enloquecer, si no te vuelvo a ver, regresa corazón Solitario en mi cuarto, mirando tu retrato Me he quedado dormido, y contigo he soñado Pero al despertar, lo que sentí, fue la cama vacía Jamás te olvidaré, te extraño más que ayer Me voy a enloquecer, si no te vuelvo a ver, regresa corazón Solitario en mi cuarto, mirando tu retrato Me he quedado dormido, y contigo he soñado Pero al despertar, lo que sentí, fue la cama vacía